¿Dónde se habrá metido este ahora? ¡Groc! ¡Groquito! ¿Dónde estás? ¡Ay, qué lindo! Igual lo espero. ¡Groc! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Soltame, bestia sanguinaria! ¡El brazo! ¡No! ¡Soltame, te digo! ¿Por qué no te buscas un hueso por otro lado? ¿Qué te crees vos? ¿Eh? ¿No tenés cabeza? No, tiene como cinco. ¿Y esta? ¡Ah! ¡No! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Otro bicho mal! ¡No! ¡Ah! ¡No me quiero ir! ¡Mamá! ¡No me estás! ¡Por acá! ¿Dónde está la salida? ¡Por mí me dijeron que por acá no! ¡Por ahí! ¡Ay, ay! ¡Ahí que me caigo! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Por acá no! ¡No hay lugar por acá! ¡No! ¡Ay, auxilio! ¡Socococo! ¡Socococo! ¡Socococorro! ¡¿Para dónde me voy?! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Groc! ¡Pero, Groc, ¿dónde estás? ¡Groc! ¿Qué? ¿Y estás visto? ¡Pero dónde estás? ¡Groc! ¡Ay, Dios! ¿Dónde se metió? ¡Groc! ¡Ay, Dios! ¡Groc! ¡Groc! ¡Pero vení tranquilizante! ¡Fla, fla, fla! ¡Fla, fla, 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 flavita! ¡Mita, yo, sí! ¡Fla, fla, fla, flavita! ¡La caca! ¡La caca! ¡No, acá no! ¡Vení, vamos para allá! ¡No, la casa! ¡La casa! ¡Está llena de momos! ¡¿Qué casa? ¡Está llena de momos! ¿De momos? ¡¿De momos?! ¡De monstruos! ¿Monstruos? ¿Dónde hay monstruos? ¡Estás loco! ¡Y de bibi! ¿Y de bibi? ¿Quién es bibi? ¡No sé quién es bibi! ¡Bibi, bibi, bichos! ¡Bichos! ¡Sí! ¿Dónde hay bichos, bro? Que estás loco. Ay, qué susto, Dios mío. Ahí no se puede vivir, está lleno de monstruos, fantasmas, alimañas, cucarachas, ahí de todo. Di vuelta por un pasillo que estaba oscuro, dije acá voy a dormir un rato, y se levantó de un cajón y dijo... ¡Qué susto! Y llegué a otro lugar más, y se levantó un esqueleto y me hizo... ¡Bú, bú, bú! Y después una araña me tocó la cabeza. Y dos cosas terribles. Estás totalmente loco. Sí, loco, y el flaco ese que me hizo buque. ¿Vos querés vivir ahí? Sí. ¿Vos te das cuenta la locura que estás diciendo? ¿Por qué? ¿Sabes lo que es eso? ¿De una casa? ¿Qué pasa? No es una casa, es un tren fantasma. ¿Qué tren fantasma en el que ha hecho cuarto? ¿Yo qué sabía, Flavita? ¿De qué me estás diciendo? La computadora me dijo. Tu computadora. Ese era un lugar oscurito. Sí, es muy oscuro. Y que me iba a hacer acordar al espacio donde yo vivía con mi planeta. ¿Tenías monstruos? No, era un lugar oscurito y me puede decir que es un tren fantasma. Bueno, te explico, Grock. Explique. Esto es un parque de diversiones. Ajá. Y un tren fantasma es un lugar donde los chicos se divierten y todos los monstruos, chiquitos, son de mentirita. Y los chicos no se asustan como otros que yo conozco que son cobardes. Sí, mentirita. Que son cobardes. Te la regalo. ¿Por qué no vas vos, valiente? Yo jugando, jugando. Yo fui muchas veces. Casi, me hago encima. Pero yo casi me muero del susto, en realidad, Flavita. Ay, Grock, no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué te parece si estamos jugando y saquen lugares muy lindos y vos que no conocés los parques de diversiones? En el parque de diversiones nunca estuve. ¿No? No. Bueno. Ay, sería divertidísimo si vamos a recorrer el lugar. Dale, jugamos. Es buena idea, Flavita. Vamos. Flavita, yo, para reponerme, ¿qué te parece si nos quedamos? Nos divertimos un rato y después seguimos buscando mi casa con la computadora. Dale, vamos. Sí, vamos para allá. Vamos, para allá. Ah, por fin, después del susto que me pegué allá con ese tren fantasma, voy a descansar en este bello parque de diversiones. Y todos estos botones. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Grock! ¿Qué? ¿Qué dices? ¡No te me meme! ¡Grock, Dios mío, por mi nombre! ¡No te me meme! ¡No te me meme! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No te asustes! ¡No, te voy a estar asustado! ¡No pasa nada! ¡No, te esperámoslo acá! ¡Ay, Grock! ¡No te esperámoslo acá! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, qué divertido! ¡Pobre, disculpadme! ¡No sé cómo pararlo! ¡No tampoco! ¡Ay, Dios! ¡Hace algo, cabrita! ¿Dónde vine a parar? A ver los cerraquitos si pueden hacer... ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Qué hacemos? Y apretá el botón de nuevo a ver si lo podés parar. Pero es que no me acuerdo cuál botón toqué. ¡Abre el de la caliente! ¡Qué caliente! Acá está todo frío. ¡Apreta al bumbón! ¡Al bumbón! A ver, ¿verdad? Sí, por ahí, Flavita. ¡Este! ¡Este! ¡Ahí va, Bava! ¡Ahí va, Bava! ¡Ahí va, Bava! Ese de tú. Flavita. ¡Sí! En el movimiento me pareció haber mi nave espacial. ¡Ay, ay, ay! ¡Esta nave no he logrado que funcione! Después del mareo que me pegué en ese juego, los golpes que me di del susto del Tren Fantasma... ¡Oh, la Flavita estaba por acá! ¡Perdoname! Sí, vos justo apretaste ese botón, Flavita. ¡Sí, bueno! Yo no sabía que justo era el botón que te iba a hacer mover todo el tiempo a vos como una coctelera. Bueno, bueno, está bien. Te perdono. Bueno. No he logrado que la nave espacial que ves aquí funcione. Así que vamos a tener que volver a hacer lo que estábamos haciendo hasta hace un rato. ¡Ay, verdad! Que estábamos buscando tu casa ideal. ¡Claro! Pablo, te decime una cosa, Grock. ¿Qué? ¿Vos no podés recordar qué otra casa la computadora te dijo que vayas a ver? Eh, sí, 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 sí. Me acuerdo, me acuerdo, sí. ¿Te acordás? Una casa con mucho sol, nada de lugares oscuros, una casa con jardines, con mucho verde, con pajaritos, y en contacto con la naturaleza. ¿Qué te parece si vamos? Ya me acuerdo de dónde era. Nuestra ola verde. Bueno, está bien, Groquito. Sí. Pero ¿sabés qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mientras nosotros buscamos esa casa ideal, tan natural, tan divina, nuestros amiguitos siguen viendo una super ola de dibujitos. Una muy buena idea, pero esta vez vamos juntos, ¿eh? Sí, dame la mano. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, Terraquitos, vean los dibujitos ustedes. Ya volvemos. Vamos, Terraquitos, vean los dibujitos ustedes.